Ay, 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 acá el comandante fatalísimo, comandante fatalísimo, para todos los generales de la puta tierra, this is for all the generals of the fucking world, alamo, general fatalísimo, el mejor, el número uno, fatal, para todos los generales, de hoy en adelante, me van a tener que obedecer a mí, para todos los putos generales, me van a tener que obedecer a mí, a la verga con todos esos hijos de puta que no tienen ni siquiera la idea de qué es ser, de qué es ser un buen comandante, a los generals from the fucking world will fucking not obey to me, fuck all those bitches that they don't even know what the fuck it's like to be a fucking general, they don't know what the fuck, this comes from the fucking king of the fucking world, the most fucking general there has ever been, and there will ever be, alright, these fellas go to all the fucking generals of the fucking world, your king has been born, therefore obey as the best comandante of the fucking world, this goes for all the fucking generals of the motherfucking world, alright, number one, number one, always remember those shit motherfuckers, stop fucking following idiots, that have no fucking idea what the fuck, it's to be a fucking general, they don't, alright, this is a fucking general, this is a fucking general, with a fucking voice, este es un comandante, con pozo atral, chingona, ok, a la verga todos los hijos de puta que ni siquiera saben que es idea de ser un comandante, un general, así que obedezcan hijos de puta, hacer esta tierra bonita, antes que nuestro señor Jesucristo venga, that's why obey now motherfuckers, make this world fucking pretty, now, before our lord Jesus Christ comes, and finds out his wasteland, no fruit trees, no flowers, nothing everywhere, what the fuck is that, hagan a esta tierra bonita, porque antes que han ganado estos juicios de Cristo, y encuentre la tierra así, que no hay ni siquiera fruta en donde sea, ni flores ni nada, que puta es eso, hagan algo, hijo de puta, hagan algo, comandante fatalísimo acá, comandante fatalísimo, el mejor, el más chico, hijo de puta, a la moda, hagan algo, hehehe